Cada vez que la solicitamos para comunicarnos con ella, siempre nos da el ok, siempre con una muy buena predisposición. Te hablo de una política de fuste, realmente, como es Norma López, concejala de la ciudad de Rosario, con quien estamos en comunicación telefónica. Muy buenos días, Norma. Te habla Marcela, de la 103.5 La Radio. Un gusto, siempre escucharlas y la posibilidad, muy agradecida por la posibilidad que me dan en la comunicación, Marcela. Gracias a vos, Norma. Bien, fue noticia, fue noticia, lo comentamos aquí por el boulevard, también en TVMás Noticias. Bueno, Movimiento Evita, Ciudad Sin Miedo, contanos en primera persona cómo se fue produciendo este movimiento. Bueno, hace bastante tiempo que hay acercamientos en distintas fuerzas políticas que tienen que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en el marco, sobre todo, de lo que significa hoy tener la conducción del país en manos de mi ley, la conducción de la provincia en manos de una fuerza política que es totalmente afina en el mileísmo, encarnada, digamos, encarnada por el gobernador Puyaro. Y por otro lado, en la ciudad de Rosario, Pablo Hapkin, los barrios de la ciudad se caen a pedazos, es el segundo mandato que tiene y no lo vemos reaccionar, pero sobre todo no lo vemos en un posicionamiento fuerte en defensa de la ciudad de Rosario, ¿no? Cuando gobernaba el peronismo, Hapkin defendía fuertemente el transporte, la educación pública, la salud. Ahora, calladito la boca, la verdad que es muy preocupante para nuestros vecinos. Pero volviendo al eje de por qué, digamos, ampliar los horizontes, en lo que significa que el peronismo solo no alcanza en la ciudad de Rosario para llevar adelante una propuesta, y donde está claro que las prácticas políticas que nosotros teníamos y tenemos han quedado, digamos, después del resultado electoral, un gran reto de la sociedad, una gran interpelación y reflexión acerca de que las cosas que veníamos haciendo evidentemente no resuelven las situaciones de la sociedad. Por lo tanto, planteo, que no es la primera vez que me lo has escuchado, Marcela, es el tema de que necesitamos hacer un gran frente entre una gran, enorme alianza, un enorme frente entre fuerzas políticas que queramos a un Estado que esté presente para resolver los problemas de la gente, que no abuse de lo que significan, digamos, algunas políticas que generen empleo y que además esté presente en educación, en seguridad, en salud. Y en ese sentido es indispensable para mí que las fuerzas políticas de la mano del peronismo formen parte de esta estrategia. Por eso creo que es necesario ampliar cada vez más el acercamiento con Ciudad Futura, con el movimiento Evita y con sectores sociales que no, que, digamos, vienen participando activamente y que ven una salida en una propuesta que se amplia, ¿no? Y que hay que evaluar mejor las coincidencias que tenemos y no tanto las diferencias. Claro. Sí, realmente es peligroso, cuanto menos se le puede decir peligroso a este silencio, ¿no? Pero solamente se habla como, por ejemplo, ahora para decir, bueno, el costo real del boleto tiene que ser 1.340. Es peligrosísimo. ¿Hasta cuándo la gente va a aguantar de tener que pagar los costos del transporte cuando los sueldos no acompañan? Absolutamente, no acompañan y además todas las medidas que ha tomado mi ley es contra los trabajadores, contra las mujeres y las disidencias, nosotros tenemos que tener claro eso, contra las infancias, porque con el tema del transporte, el uso del transporte es el que te garantiza, el derecho al transporte es el que garantiza que las personas podamos desarrollar nuestras tareas laborales, de estudio, recreación, comunicarnos de un lugar al otro. Bueno, eso es lo que nos está garantizando, porque hoy es privativo casi aquella persona que trabaja en turno cortado o que trabaja en un lugar y luego necesita trasladarse hacia otro y está reduciendo mucho las posibilidades de traslado. Totalmente. Entonces, si nosotros estamos pensando que ya hoy el intendente admite que el costo del boleto es casi a 1.400 pesos, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es patear los escritorios de Buenos Aires, porque además mi ley, fíjate lo que está haciendo, cada vez que recepciona un reclamo, depende a qué lugar del país corresponde. Lo que ha hecho es garantizar ahora el subsidio para Buenos Aires, para ACABA, y ha dejado al resto del país fuera de esa posibilidad. Y nosotros no necesitamos de una mirada al Estado que nos acompañe. Igualmente ha pasado con la educación universitaria, donde ha garantizado solamente para la Universidad Nacional de Buenos Aires, ni siquiera a las otras universidades públicas de la provincia de Buenos Aires, ni siquiera a todo el interior del país. O sea, estas cuestiones son las que tenemos que debatir y solamente se pueden a partir de la organización y de la propuesta, ¿no? Trabajando en conjunto y siempre en beneficio de los sectores más importantes de la sociedad, que son aquellos que generan trabajo, los trabajadores y trabajadoras, y quienes tienen la posibilidad de ser educados, digamos, participar de una educación pública aquí en nuestro país. Bien, Norma, y nombraste una palabra clave, trabajar en conjunto. Y estuvo el día viernes Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, aquí en la sede de gobernación, en reunión con Maximiliano Pujaro. Pero, ¿estuviste en el lugar? Contanos un poco cuál es la mirada, la opinión que tenés acerca de este trabajo. Estuve con Axel Kicillof en una reunión con legisladores, o sea, concejales, diputados, con sindicalistas en una reunión política donde justamente nos comentó por qué había venido a Santa Fe y por qué la reunión con el gobernador Pujaro. Bueno, y tiene que ver con lo que se anunció en esa reunión entre gobernadores, que es la posibilidad de trabajar en conjunto un tema como es la seguridad. Hace un tiempo atrás, Kicillof había enviado a la provincia de Santa Fe, a la ciudad de Rosario, perdón, 80 móviles policiales en préstamo hasta que Pujaro pudiera avanzar en la compra y contratación y restauración, reparación de móviles, vos recordarás que había una licitación que fue una cuestión de tiempos, digamos, que son los tiempos obviamente que tienen que tener para la transparencia y para conseguir mejor precio y mejores condiciones para la sociedad, pero eran largos. Y en ese sentido el gobernador de la provincia de Buenos Aires envió móviles para acompañar lo que significa la prevención en la ciudad de Rosario. Por el otro lado ahora también están firmando una serie de convenios que tienen que ver, también estaban presentes en esa reunión ambos ministros de seguridad, ¿no? El de Santa Fe y el de Buenos Aires. Lo que valoro profundamente de Kicillof es que justamente está en diálogo permanente con aquellos espacios y sectores y provincias que están en una situación muy delicada y que la verdad que la provincia de Buenos Aires, está muy bien que, digamos, el gobernador en la provincia de Buenos Aires nos pueda participar y pueda decir, bueno, estoy a disposición y organicemos algunas acciones e ideas desde los gobiernos en forma institucional, porque también tiene que ver con que muchos de los beneficios federales, mi ley se nos apropia y van a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahora con cierta mirada, porque como mi ley no quiere saber nada de todo lo que sea la oposición, tampoco le está restringiendo y le ha quitado muchísima parte de coparticipación a Kicillof. A mí me parece de un grado de conciencia y de compromiso muy importante que gobernadores de distintos partidos políticos, pero atravesados por la misma problemática, la seguridad, la educación pública y los subsidios para transporte, estén juntos tratando de hacer una coincidencia para ver cómo se puede avanzar en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en estas provincias. Entonces me parece muy importante esa decisión que han tomado ambos gobernadores. Bien, bien, Norma, bien lo que decís, porque realmente hay intereses que van más allá de los intereses propios. Para cerrar, quiero preguntarte, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué opinás acerca de, bueno, lo que dijo mi ley en el propio país de España de la esposa del presidente de España? ¡Qué lío diplomático! Sí, efectivamente. La verdad que primero, digamos, la reunión que se realizó en España, desde la cual mi ley, un niño mimado, es la derecha más rancia y antipopular y antiderechos del mundo. Porque ese encuentro era un encuentro internacional en Francia, perdón, en España, que tienen una pelea muy dura con el socialismo, que hoy por hoy el partido español socialista es quien gobierna el país. Acordemos que ellos vienen de un gravísimo problema cuando el partido, el PP español, digamos, que es la derecha en España, obtuvo la presidencia, ¿no? Tuvieron endeudamiento, tuvieron, digamos, mayor pobreza, aumentó el número de violencia. Pero este cómplice que se hizo ayer a nivel internacional lo tenemos que mirar muy de cerquita, porque tiene implicancias en la vida cotidiana de nuestros vecinos de Simas. Las que salieron a cruzar esto, por ejemplo, fueron varias feministas españolas que tuvieron una mirada muy importante, muy interesante, que se podían compartir en redes, en Instagram, en X, acerca de por qué, digamos, la negativa, porque la derecha nos restringe derechos a las mujeres, ¿no? Y no estábamos hablando del aborto, estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de que niegan que hay una brecha salarial. Niega, digamos, la derecha niega que ya no es ni siquiera una cuestión de derecha exclusivamente, ¿no? Sino este sector que lo que hace es apropiarse de la riqueza que produce el argentino y la argentina, o sea, su esfuerzo mismo del trabajo para poder distribuirla entre las grandes corporaciones. Y lo que dijo mi ley ayer es algo a lo que nos viene, nos tiene acostumbrados ya, desgraciadamente, que es la ruptura diplomática con varios países con los cuales tenemos negocios. Entonces, con España hay negocios, ¿no? Hay acuerdos bilaterales, hay inversiones. Lo que está tratando de hacer mi ley es con estas cuestiones que hace, es romper, ya lo hizo también con Venezuela y Colombia, es romper acuerdos internacionales, pero acuerdos económicos que tienen que ver con empresas, con inversiones de otros países en el nuestro, para poder derivar y el poder manejar con dos países todo lo que significa, digamos, el ejercicio de llevar adelante, digamos, las actividades de empresas que son privadas o la explotación de recursos naturales. Eso es lo que quiere, ¿eh? No lo hace por bueno, porque le interese si la mujer de... si la primera dama española, la mujer del presidente Sánchez es corrupta, no. Lo que quiere es que los negocios que hoy por hoy, los acuerdos bilaterales comerciales que hoy por hoy tiene Argentina con España, romperlos para poder derivarlos a otros socios internacionales de él que son de su misma calaña. Sí, nada de lo que hace es porque sí, ¿eh? Sería muy inocente pensar que no sabe lo que hace. Lo hace y lo hace para mediano y largo plazo. Y también es muy, no sé, sería muy inocente pensar que es un defensor de... de... contra la impunidad y contra la corrupción. Digo, porque es tan fácil hablar de otros en términos de corrupción. Es muy difícil decir, ah, esta persona, esta mujer es corrupta. ¿Y cómo haces para defenderte? Además, hay una investigación en trámites. Que más allá, a lo mejor la justicia dice, sí, es corrupta, tiene que hacer una... tiene que tener una condena. Pero el objetivo de mi ley es otro. Eso es lo que tenemos que saber. Totalmente. Mi ley no es mi ley en sí. Mi ley es la cara de un grupo económico que tiene intereses nacionales e internacionales. Norma, como siempre, un enorme gusto dialogar con vos y para que disfruten nuestros oyentes lo que es hablar con una política de fuste. Por supuesto, acompañamos siempre todo lo que haces y nos mantenemos permanentemente en contacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gran abrazo para todas. Un beso. Chao. 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 Gracias.